Amazonas de Chiapas, equipo femenil que participa en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano en Bikini, presentó este miércoles su segunda indumentaria para el presente campeonato, que será de color blanco con toques en verde y negro, representando, en palabras de los coaches, a la selva chiapaneca. Sobre el uniforme, tanto el head coach como Alejandro Aguilar, también del equipo, indicaron que en toda competencia se usan dos uniformes, el primero, siempre con los colores oficiales del equipo, y el otro tiene que ser en tono diferente, blanco en este caso, para evitar las confusiones, tal como pasó en el primer juego ante Rangers de Mérida. La indumentaria que será usada cuando jueguen de visitantes tendrá su estreno el próximo fin de semana, cuando Amazonas visite a las actuales campeonas del certamen Red Devils del Estado de México, en juego que se vislumbra muy complicado pero no imposible de ganar. Amazonas disputará el juego este sábado 30 de marzo en el centro del país. Viajarán un día antes, el viernes, hecho que a los entrenadores les hubiera gustado modificar pensando en el desgaste que tendrán sus jugadoras, pero por los costos de traslado y hospedaje, se les hace muy complicado ya que el equipo no cuenta con los recursos monetarios. Finalmente, de forma unánime, las jugadoras presentes en el evento manifestaron que confían en realizar un buen papel ante las campeonas nacionales, así como tener bien puesto el jersey de Amazonas de Chiapas. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Las buenas noticias y buenos resultados para Chiapas en relación con la Olimpiada y Nacional Juvenil continúan llegando. Tras la clasificación de algunos deportes de conjunto, el pase de atletas en disciplinas individuales se dio dentro del deporte ciencia. En Villahermosa, Tabasco, ajedrecistas chiapanecos que tuvieron actividad en la etapa regional del mencionado evento consiguieron clasificar a la fase nacional del certamen federado de nuestro país, por lo que uno de los objetivos trazados por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas se cumplió de buena forma. La delegación estatal acudió al vecino estado con un total de ocho participantes dentro de las categorías infantiles y juveniles. Enrique Velázquez González, titular del organismo estatal, presentó los resultados obtenidos por el equipo chiapaneco, en donde dos lograron ubicarse en la fase final del certamen deportivo más importante de nuestro país. Carina Guadalupe Guillén Moreno de Tapachula y Samuel López Jiménez de San Cristóbal de las Casas, ambos en la categoría de 12 a 14 años. Así, con la clasificación de un par de ajedrecistas, la Asociación Estatal de la Especialidad tendrá poco más de un mes para preparar bien a los representantes rumbo al certamen que tendrá como sede la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. El corredor veterano Freddy Valencia, mejor conocido entre los atletas chiapanecos como el Puma, celebrará sus 78 años de vida con la cuarta carrera recreativa denominada Vamos Ancianos, el próximo 7 de abril a las 8 de la mañana, con un recorrido que partirá en esta ocasión del Parque Cañahueca y tendrá como meta su domicilio en la colonia Juárez en Tuxtla Gutiérrez. Este miércoles por la mañana dio a conocer en rueda de prensa que esta justa tiene como intención, al mismo tiempo, promover el deporte en la población y hacer conciencia sobre la importancia de hacer ejercicio desde joven hasta una edad avanzada. Posteriormente informó del recorrido de la justa. Va a ser saliendo acá de Cañahueca y vamos a guiar rumbo al libramiento sur para irnos exactamente por todo el libramiento sur rumbo a un negocio que está por allá, la carretera Bellaflores, pero yo quiero que si es que me van a escuchar algunos, que vamos a pasar, ya llegamos a la cartera Bellaflores, no vamos a pasar por arriba, abajo del puentecito vamos a salir hasta llegar a la caminera, que se le llama la caminera, ahí damos vuelta en U y regresamos para entrar a la calle principal de la colonia Juárez y ahí prácticamente ya estamos en una casa. Finalmente, el atleta, conocido por su frase, a un lado ancianos, hizo la invitación a todo el público a participar cubriendo una donación de 50 pesos para beneficio de sus dos pequeñas hijas. Con información de Mari Carmen Vázquez para TVO Deportes de Cuarto Poder informó, Cuarto Poder informó, Freddy Manga. Luego de un par de semanas de descanso, tras la culminación de su anterior campeonato, el torneo Rehabilitación Física Tuxla MX dio inicio este fin de semana en su modalidad de Fútbol 7. Los encuentros, como ya es costumbre, se realizaron en los campos del Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca. La primera jornada se efectuó el sábado 23 de marzo, iniciando con el encuentro entre Mustangs y Xolos, mismo que no defraudó, pues con un marcador de seis goles por tres, el cuadro canino obtuvo su primera victoria del certamen. Cristian Mejía se lució con dos anotaciones para su equipo, mientras que Francisco del Carpio, Luis Vázquez, Jorge Gutiérrez y Óscar García colaboraron con una anotación por persona. Del lado de los Mustangs, Eduardo Coutinho, Manuel Sarmiento y Nelson José pusieron cifras a su causa. En partido que resultó bastante equilibrado, Chiapas Balam y Spurs empataron a un gol, por lo que el encuentro tuvo que definirse desde los shootouts. Ahí, Spurs fue más certero y consiguió el triunfo tres goles por dos. Para el domingo 24 de marzo, la actividad continuó con dos encuentros más. En el primer duelo, Cuervos fue más efectivo en la zona final del campo y derrotó a Gladiadores cuatro goles por tres, en tanto que Rodos FC no sudó gota alguna, pues ganó por default ante el deportivo Penny Pack. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga.